Audiolibros en 15 minutos Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Una mejor negociación comienza con la aceptación de sus puntos fuertes auténticos. Hay un dicho popular danés que dice, debes hornear con la harina que tienes. En otras palabras, haz uso de lo que tienes a tu disposición en lugar de desear otra cosa. Es un buen principio a tener en cuenta a la hora de sentarse a la mesa de negociaciones. El mensaje clave aquí es, una mejor negociación comienza con la aceptación de sus puntos fuertes auténticos. Todos negocian de manera diferente, tanto en los negocios como en la vida. No es de extrañar, ya que todos tenemos diferentes niveles de competitividad. Tomemos a Steve Ross, por ejemplo. Fundó Warner Communications y más tarde fue director ejecutivo de Time Warner. Un día, Ross estaba jugando a la canasta, un juego de cartas, en un avión corporativo de Warner. Había perdido la última partida antes de que el avión aterrizara, pero, en lugar de ceder, ordenó al piloto que siguiera dando vueltas por el aeródromo hasta ganar una mano. Esto no era inusual, Ross solía aportar este nivel de intensa competitividad a sus negocios. En el otro extremo del espectro, está el popular presentador de programas de entrevistas estadounidense Larry King. A mitad de la carrera de King, su agente intentó manipular al propietario de CNN, Ted Turner, para que le diera a King un gran aumento. La idea era buscar ofertas de mejores salarios en otras cadenas, y luego utilizarlas como palanca en las negociaciones contractuales con Turner. Sin embargo, en medio de las negociaciones, King le dijo a Turner que se quedaría en CNN y aceptó solo un modesto aumento. Conseguir un duro trato simplemente no estaba en su naturaleza. A una persona básicamente agradable, como Larry King, le resultará difícil actuar como un vendedor ambulante agresivo. Del mismo modo, si eres muy competitivo, como Steve Ross, te resultará difícil presentarte como un tipo de persona colaborativa y tolerante. Por eso es importante que seas fiel a tu propio carácter, de lo contrario, tu estrategia de negociación será un lío incoherente. Además, las personas reconocen y respetan la autenticidad. ¿No eres una persona asertiva por naturaleza? Bueno, no necesitas fingir ser como Steve Ross para ser un gran negociador. Debes aprovechar tus puntos fuertes particulares. Estas pueden incluir la capacidad de escuchar atentamente a la otra parte, y comprender cómo sus necesidades coinciden con las tuyas. O tal vez tengas un don para encontrar un acuerdo que funcione para todos. Y si resulta que eres un competidor nato, desarrolla una estrategia en torno a ese rasgo. Ahora, dejando de lado el carácter natural, hay algunos consejos generales que todos los negociadores pueden tener en cuenta. Los revisaremos en los siguientes parpadeos. Los mejores negociadores establecen expectativas optimistas pero justificables. En 1955, una pequeña empresa japonesa desarrolló un nuevo producto, una radio de transistores en miniatura de 29,95 dólares. Resultó ser popular en Japón, pero el enérgico líder de la empresa, Akio Morita, no se conformó solo con el éxito nacional. Morita tenía grandes expectativas en su producto. Quería introducir la pequeña radio de transistores en el mercado de consumo más grande del mundo, los Estados Unidos. ¿La pequeña empresa de Morita? Sony El mensaje clave aquí es, los mejores negociadores establecen expectativas optimistas pero justificables. Confiado en que Sony algún día sería un nombre conocido, Akio Morita viajó a Nueva York para ver si podía interesar a los posibles minoristas por su nuevo dispositivo. Al principio, se enfrentó al escepticismo. Como Morita recordaría más tarde, muchas empresas estadounidenses no podían entender el atractivo. Todos en Estados Unidos, le dijeron, quieren radios grandes. Sin embargo, con el tiempo, la persistente Morita despertó el interés de Buloba, uno de los nombres más respetados de la electrónica de la época. Buloba accedió a comprar 100.000 radios de transistores de Sony con una condición, el nombre de Buloba aparecería en el producto, no el de Sony. En realidad, esta era una práctica comercial común y la oferta prometía enormes ganancias. Pero Morita se negó. El oficial de compras de Buloba quedó atónito. Le dijo a Morita que la famosa marca de Buloba habría tardado más de 50 años en establecerse. ¿Por qué no aprovechar eso, ya que nadie había oído hablar de Sony? Morita respondió con calma, dentro de 50 años le prometo que nuestro nombre será tan famoso como lo es hoy el nombre de su empresa. El resto, por supuesto, es historia. Sony consiguió una oferta más modesta de otro distribuidor estadounidense, una que mantuvo el logotipo de Sony en la radio, y se convirtió en una marca de fama mundial. La historia de Morita nos muestra que es mejor iniciar las negociaciones con una expectativa optimista que con un objetivo. La diferencia. Una meta es una ambición más abstracta, mientras que una expectativa es algo que creemos que podemos lograr de manera razonable. En la mesa de negociaciones, una expectativa convence a sus declaraciones. Creer que lo que estás pidiendo es razonable, teniendo en cuenta los hechos, es una poderosa fuerza motivadora que hace que tengas muchas más probabilidades de tener éxito. Y cuanto más investigue y se prepare, más seguro estará de que su expectativa es justificable y legítima. Aquí o Morita esperaba que Sony creciera hasta convertirse en la empresa que es hoy. Tras ver el éxito de la radio de transistores en Japón, comprendió todo su potencial en un gran mercado de consumo. Cuando, como Morita, aportas expectativas a las negociaciones, tendrás la total convicción de que lo que pides es razonable. Apelar a las normas ayuda a ganar las negociaciones. Supongamos que es un ejecutivo de enfermería que participa en las negociaciones presupuestarias del hospital en el que trabaja. Está buscando dinero para contratar más enfermeras, pero la competencia por la financiación es dura. Para ganar la negociación, tendrá que apelar a la comprensión de los responsables de la toma de decisiones sobre lo que es mejor para el hospital. Tendrás que apelar, en otras palabras, a las normas que respeten. El mensaje clave aquí es, apelar a las normas ayuda a ganar las negociaciones. Todos respetamos ciertas normas. Las más obvias son las leyes, que son las normas que mantienen unida a la sociedad. Sin embargo, también existen normas internas, como la filosofía o el código de conducta de una empresa, que solo se aplican dentro de un contexto determinado. Piense en nuestra negociación con el hospital. Supongamos que los administradores del hospital han dejado en claro que su estándar número uno para el hospital es la atención al paciente de alta calidad. Eso lo convierte en una norma, una que puede utilizar para abogar por más enfermeras. Por lo tanto, haga sus deberes, recopile los datos correctos y haga que su solicitud de presupuesto refleje la prioridad del hospital en la atención a los pacientes. Los propios estándares de los responsables de la toma de decisiones los obligarán entonces a aprobar su solicitud. Mahatma Gandhi empleó esta táctica en un contexto muy diferente. Tras estudiar Derecho, Gandhi viajó a Sudáfrica para abogar por los derechos de los indios que viven allí. Poco después de su llegada, lo echaron de un vagón de tren de primera clase simplemente por su origen étnico, una acción que legalizó una ley racista de la época. El incidente lo afectó profundamente. Para impugnar la ley, decidió utilizar las propias normas de la administración sudafricana en su contra. En ese momento, una norma social dictaba que las personas bien vestidas y con buen comportamiento deberían poder viajar en primera clase. Así que Gandhi se vistió de gala, y concertó una cita para comprar un billete de primera clase. La ropa hizo que el jefe de estación viera a Gandhi como alguien de su propia clase social, y le vendió el billete. A bordo del tren, Gandhi se sentó junto a un inglés elegantemente vestido. Cuando el cobrador de billetes se acercó e intentó arrojar a Gandhi del carruaje de primera clase, el inglés protestó en su favor. Después de todo, estaba de acuerdo con la norma de que las personas bien vestidas y con buen comportamiento podían viajar en primera clase, y vio que Gandhi se ajustaba a esa norma. Gandhi se quedó en su asiento y completó su viaje. Ya sea que se trate de activismo político o de una disputa en una sala de juntas, una vez que identifiques las normas en juego, tendrás a tu disposición una táctica comprobada y eficaz. Las relaciones justas y recíprocas conducen a la negociación. Hay un refrán de Kenia que dice, deja un buen nombre en caso de que regreses. Cuando se aplica a las relaciones comerciales, esto significa actuar con honor y generosidad. En pocas palabras, si tratas bien a las personas, te tratarán bien. El mensaje clave aquí es, las relaciones justas y recíprocas conducen a la negociación. El hecho de que tengas el poder de aprovecharte de alguien no significa que debas hacerlo. Después de todo, la generosidad a menudo genera generosidad, y una buena relación puede ser valiosa para ambas partes en el futuro. Este fue sin duda el caso de la amistad empresarial entre el banquero J. P. Morgan y el magnate Andrew Carnegie. Durante el pánico financiero de 1873, Carnegie se encontró desesperado por conseguir dinero para cumplir con sus obligaciones. Al percibir una oportunidad, Morgan se acercó a Carnegie y le preguntó si estaría interesado en vender su participación en una sociedad que tenía con la familia Morgan. Desesperado, Carnegie accedió, con gusto vendería su acción por un precio justo, que calculó en unos 60. 0-0-0 dólares. Morgan estuvo de acuerdo y el trato estaba cerrado. Al día siguiente, Carnegie llamó a Morgan para que cobrara su dinero. Pero en lugar de 60.000 dólares, Morgan le entregó 70.000 dólares, 10.000 más de lo que habían acordado. Dijo que Carnegie se había equivocado acerca de cuánto se le debía, la cantidad era mayor de lo que había pensado. Este gesto causó una fuerte impresión en Carnegie. A partir de ese momento, los dos hombres entablaron una relación de amistad y negocios que daría sus frutos en sumas que eclipsaron este pequeño gesto. Lo importante de la relación de Morgan y Carnegie era que fuera recíproca. La reciprocidad es una parte necesaria del desarrollo de una buena relación de negociación. Por lo tanto, cuando negocie, haga un movimiento y espere a que la otra parte responda de manera recíproca, antes de volver a actuar. Además, recuerda que la reciprocidad real no está desequilibrada, no dejes que los pequeños obsequios de la otra parte te hagan concesiones mucho mayores. Las personas generosas y cooperativas suelen ser manipuladas para que cedan cuando no lo necesitan porque se sienten obligadas a responder. Es como cuando un estafador se te acerca por la calle, buscando dinero a cambio de un pequeño servicio. Aunque lo sabes mejor, te sientes obligado a pagarles. Ten cuidado con los estafadores de este tipo también en el mundo de la negociación, se les puede encontrar en la oficina del CEO con la misma frecuencia que en la calle. Necesita saber qué motiva a la otra parte en una negociación. Henry Ford dijo, si hay algún secreto del éxito, está en la capacidad de obtener el punto de vista de la otra persona, y ver las cosas desde el punto de vista de esa persona. Cuando se trata de negociar, ponerse en el lugar de la otra persona puede ofrecer una ventaja real. Los mejores negociadores descubren qué es lo que realmente motiva a la otra parte. Se preguntan, ¿por qué está la otra persona sentada ahí? Y hacer una oferta que trate de satisfacer esos intereses. Este es el mensaje clave, necesitas saber qué motiva a la otra parte en una negociación. Si quieres avanzar en una negociación, es útil ofrecer algo valorado por la otra parte. Esto es exactamente lo que hizo la joven y emprendedora vendedora Kelly Sarver cuando intentaba conseguir un contrato para su empresa de gestión de residuos en Oceanside, California. Sarver, surfista en su tiempo libre, comprendió la importancia de las playas para Oceanside y su economía. También sabía que esas playas sufrían una grave erosión costera y podían desaparecer en poco tiempo. Así que sumó dos más dos. ¿Cómo? El vertedero de su empresa estaba en el desierto de Arizona, donde ciertamente no faltaba arena. Así que Sarver se ofreció traer una carga de arena limpia y fresca con cada recogida de basura para reponer las playas. Al mejorar el trato y ofrecer algo que definitivamente atraería a los administradores de Oceanside, ganó el contrato. Sin embargo, no importa cuánto apeles a las necesidades de la otra parte en una negociación, también necesitas saber con quién negociarás. Esto se debe a que, incluso si las empresas e instituciones tienen políticas y objetivos, son las personas las que realmente negocian. Sus necesidades, incluyendo su estatus, autoestima e incentivos, impulsan la negociación. Cuando sepas con quién vas a negociar, intenta averiguar si esos intereses coinciden con los tuyos. Digamos que te están entrevistando para un nuevo trabajo. Si descubres que tu futuro jefe está a punto de abrir una nueva oficina, y quiere mantener la nómina baja mientras está en construcción, podrías ofrecerte a empezar el trabajo un poco más tarde. La atención a detalles como este marca la diferencia. El apalancamiento es fundamental para la negociación. Está claro que hay muchos factores que intervienen en la negociación. Sin embargo, quizás el más crucial de ellos sea el apalancamiento. El apalancamiento le da el poder no sólo de llegar a un acuerdo, sino también de obtener uno en sus propias condiciones. El mensaje clave aquí es, el apalancamiento es fundamental para la negociación. ¿En qué se parece negociar a una partida de póker? En ambos casos, todo depende de la percepción. Los negociadores exitosos y los jugadores de póker sin ninguna ventaja real pueden dar la impresión de que lo tienen en abundancia. Esto se debe a que el apalancamiento es una cantidad dinámica que cambia constantemente, y hay formas de capitalizar esta dinámica. Ahora bien, apalancamiento significa todas las ventajas particulares que tiene sobre la otra parte, éstas pueden presentarse de muchas formas. Además, puedes aplicar el apalancamiento de varias maneras, una de ellas consiste en hacer que la otra parte pierda prestigio si no hay un acuerdo final entre vosotros. Por ejemplo, puedes pedir a un tercero que juzgue o presencie la negociación y, al mismo tiempo, ofrecer condiciones notoriamente justas. Bajo la mirada de la otra parte, habría una presión adicional para llegar a un acuerdo. Otra forma de aplicar el apalancamiento es encontrar una buena opción alternativa. Tomemos como ejemplo la historia de Hany Mitcham, directora de compras de Houston Lighting y Power Company, o HLIP. HLIP estaba pagando a Burlington Northern Santa C Railway para que llevara carbón a su gigantesca central generadora. La tarifa era exorbitante, 195 millones de dólares al año, y, como era de esperar, Mitcham estaba harto de ello. Pero Burlington Northern tenía el monopolio del acceso ferroviario a la planta de HLIP, entonces, ¿qué podía hacer exactamente? En primer lugar, Mitcham intentó negociar tarifas más bajas apelando a la equidad, y recordando al ferrocarril la relación de larga data entre las dos compañías. Burlington Northern no se conmovió. Pero entonces Mitcham tuvo una idea. En lugar de confiar en Burlington Northern, construiría su propio ferrocarril, conectando su planta con las vías propiedad de la competidora de Burlington, Union Pacific Railroad. Mencionó la idea a Burlington Northern, dándole la oportunidad de reducir sus tarifas, pero los ejecutivos del ferrocarril se burlaron de su plan. Con la aprobación de sus jefes, Mitcham procedió. La empresa ferroviaria rival, Union Pacific, hizo una oferta por su negocio con un descuento del 25% sobre las tarifas de Burlington Northern. En efecto, Mitcham había aplicado un apalancamiento a ambas compañías ferroviarias, presionando a cada una para que bajara sus tarifas. Hoy en día, su ferrocarril, apodado Honey Rail, es una realidad, y ahorra a la empresa más de 10 millones de dólares al año. Ese es el poder del apalancamiento. Un poco de objetividad y un pequeño paso pueden sacarlo de un callejón sin salida. Así que estás sentado en una mesa larga de sala de juntas. Justo enfrente de ti hay unos ejecutivos con cara de piedra. Se susurran el uno al otro, de vez en cuando sacuden la cabeza. Uno de ellos mira con tristeza el gran grabado de rozco en la pared. Está claro que las cosas no van muy bien. Esta negociación se ha paralizado, sus chicos piensan que la otra parte está pidiendo demasiado y piensan que están siendo tacaños. Puedes sentir que tu paciencia se debilita. ¿Qué debe hacer? Bueno, primero aclare su mente y luego dé un pequeño paso. El mensaje clave aquí es, un poco de objetividad y un pequeño paso pueden sacarlo de un callejón sin salida. La mayoría de las negociaciones consisten en encontrar un compromiso, pero eso no es fácil cuando llegas a un punto muerto y tu estado de ánimo comienza a deteriorarse. Cuando eso sucede, es hora de encontrar algo de objetividad. Primero, haz una pausa por un momento y sal de ti mismo. Sin volverse inexpresivo, controle sus emociones. ¿Son apropiadas en un contexto profesional? A continuación, examina tus percepciones. Debes entender que el comportamiento de la otra parte no tiene nada que ver con su carácter más íntimo, depende de la negociación. Olvídate de esto y es probable que lo veas como un enemigo egoísta e irrazonable, y a ti mismo como una víctima de una agresión. Esa forma de pensar corre el riesgo de llevar la negociación a una espiral descendente de la que será difícil recuperarse. Una vez que haya evitado esto, estará listo para empezar a emplear un procedimiento conocido como un pequeño paso. Para hacer esto, haga un movimiento pequeño e inequívoco en la dirección del otro lado. Esto podría ser una concesión a una de sus necesidades o un reconocimiento de errores del pasado. Si la otra parte responde de la misma manera, puede dar otro pequeño paso. Repite el ciclo hasta que las tensiones se hayan calmado y puedas volver a los negocios. Se sabe que el presidente egipcio Anwar el Sadat, empleó este procedimiento cuando visitó Israel el 19 de noviembre de 1977. Israel y Egipto habían estado en guerra durante décadas, por lo que esta visita fue una ocasión dramática. El pequeño paso de Sadat, en este caso, fue simplemente bajarse del avión, lo que demostró su voluntad de reconocer la existencia de Israel. Este gesto llevó finalmente a los acuerdos de paz de Camp David, y al regreso de Israel de la península del Sinaí a Egipto. Para rematar el éxito de los pequeños pasos que ambas partes habían dado, Sadat y el primer ministro israelí Menachem Begin compartieron el Premio Nobel de la Paz de 1978. Puede que no todos nos encontremos en situaciones tan dramáticas como esa. Pero ya sea que se trate de un malentendido personal o de una negociación profesional, la estrategia de un pequeño paso puede salvarte la vida. Hay tres escuelas diferentes de ética en la negociación. Imagina que has entrado en una tienda de antigüedades. Justo al lado de la ventana, entre los muebles anticuados y no deseados, hay un hermoso globo terráqueo antiguo. Ves una etiqueta con el precio y la das vuelta. ¡Ah! Está un poco fuera de tu alcance. Ahora la anciana dueña de la tienda se dirige lentamente hacia ti. Sonríe y acaricia el mundo con amor. ¿Cómo respondes? ¿Dices, sí, lo aceptaré? ¿Intentas regatear, usando todas las historias falsas que sean necesarias? La respuesta que elijas revela mucho sobre ti. Después de todo, demuestra los estándares éticos fundamentales que se aplican a la negociación. El mensaje clave aquí es, hay tres escuelas diferentes de ética en la negociación. En el mundo real, hay muchas estrategias de negociación. Sin embargo, la mayoría de ellos son, en última instancia, uno de los tres tipos principales. La primera es la escuela de póker. Quienes lo respetan ven la negociación como un juego, con reglas bien definidas. Estas reglas están establecidas por la ley y están ahí para prevenir el fraude, la coacción o el incumplimiento del deber fiduciario. Sin embargo, dentro de estas reglas explícitas, todo vale. Eso permite una gran cantidad de áreas grises éticas. Por ejemplo, en la visita a la tienda de antigüedades, un miembro de la escuela de póker no vería ningún problema en mentir para conseguir el mejor precio para el viejo mundo. De hecho, el engaño es digno de admiración en esta escuela, siempre y cuando sea eficaz. En la escuela pragmática también se considera aceptable cierto grado de engaño. En esta escuela, sin embargo, los adeptos prefieren no utilizar declaraciones engañosas o mentiras descaradas si hay mejores alternativas. A diferencia de los estudiantes de póker, les preocupa el daño que podría sufrir su reputación si los atrapan. Para preservar las buenas relaciones laborales, y su reputación en el mercado o la comunidad, buscan proteger su credibilidad. Por último, está la escuela idealista. Esta escuela está de acuerdo con el filósofo Immanuel Kant, quien creía que las personas nunca deberían mentir, sean cuáles sean las circunstancias. Como él, piensan que si todos mintieran, nuestra vida social sería un caos. Los idealistas creen que las negociaciones son actos serios, y consecuentes que no deben tratarse como un juego. Un gran ejemplo de la escuela idealista es el capitalista más exitoso de los tiempos modernos, Warren Buffett, que siempre se comporta con un compromiso con la verdad, lo que demuestra que no es necesario ser un embaucador maquiavélico para tener éxito, en los negocios o en la vida. Gracias. 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 Gracias.